estrenado es una gran novedad para el canal si veo que mola y me mola a mí evidentemente la gente que aquí abajo es retrasada en ibiza están todos colocados y está en castellano loco tan castellano increíble y es de hasta cuatro jugadores que son todos músicos la distancia cuerpo a cuerpo no y 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 me molaría que pudiera saltar y 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 las criaturas de aérea se han vuelto hostiles, de repente han comenzado a atacar los residentes, de repente hay que proteger a todos, unas criaturas diferentes con un tamaño y fuerza descomunal habitan en el exterio, ahí tendrás que derrotarlas para abrir puertas y encontrar tu camino en el mapa. Cada personaje tiene un ataque primario y un ataque, cuadrado. y un ataque Secundario. Propios usados para luchar contra los hostiles criaturas. Vale. Esta se abre y puede elegir ir por aquí. Bueno, me ha dado una llave y esa puerta que se ha abierto es de la llave. Que he gastado sin querer o es que no quedaba otra que abrirla. Me van quitando ruido. ¿Qué? ¿Por qué no le damos? Me voy a empezar a repartir solo con el secundario. La mina que la había visto. Altar de energía musical. Este altar de energía ha constado de dos partes. De fuente de energía musical y altar. Para abrir puertas con el altar de energía debes... Debes, debes, debes... Debes tratar la energía musical al altar. Traer la energía musical al altar. Interactúa con las fuentes de energía musical para cogerla. No podrás luchar mientras tienes la energía. Ah, vale. Es una caja que tengo que mover. Ah, vale. Es una caja que tengo que mover. No, vale. Es una caja que tengo que mover. No, vale. Es una caja que se me va bajando. Está bajando la vida, poco a poco. No, 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 no. No, 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 no. Es lo que he estado cogiendo. Descríe todas las cajas que vea, viene a ser el resumen. Y hay moneditas ahí. Y hay moneditas ahí. Nivel de instrumento y pegará más tortas. Y a los tres me he cargado sin golpe. Tan bueno. Y a los tres me he cargado sin golpe. Y bueno, 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 bueno. Y a los tres me he cargado sin golpe. Y a los tres me he cargado sin golpe. Y a los tres me 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 cargado sin golpe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos en el próximo video. Gracias.